Bienvenidos a una nueva formación en directo. En esta ocasión hemos preparado un contenido en el que vamos a hablar sobre técnicas de color. Concretamente vamos a hablar sobre dos de ellas, a pesar de las preguntas que puedan ir surgiendo y que nos podáis ir trasladando durante toda esta formación en directo. Pero precisamente hemos elegido estas dos técnicas o tendencias de color por varios motivos. En primer lugar porque son dos de los que más hemos visto en redes sociales últimamente y seguimos viendo. En segundo lugar porque son dos de los estilos o tendencias de color que más demandan los clientes en los salones de peluquería. Y además porque son dos de las tendencias sobre las que más nos habéis preguntado directamente a través de nuestra aplicación de NDB Education. Por eso, como os comentaba, hemos elegido este contenido. Me estoy refiriendo directamente a esas dos tendencias. Por un lado vamos a hablar de las Face Framing y por otro lado vamos a hablar de las Chunky Ribbons. O es posible que también las conozcáis como las Mechas Chunky. Tengo que adelantaros antes de entrar en detalle que cualquiera de estas técnicas de coloración sobre las que vamos a hablar hoy las tenéis completamente desarrolladas en la categoría de color dentro de las videoformaciones de NDB Education. Con su paso a paso, con el test de examen, con su diploma acreditativo y con todas las explicaciones. Pero hoy queríamos dar constancia o hacer un poco más visible las diferencias entre cada una de ellas. Realmente tienen diferencias muy notables, no solo a nivel visual sino también en cuanto a lo que es el sistema de trabajo. Pero es que hemos querido plantear además esta formación de una forma diferente a lo que nos tenemos acostumbrados habitualmente. Y hay un motivo detrás y es que queríamos mostraros el trabajo directamente terminado desde un principio a pesar de que os vamos a ir dando todos los detalles de cómo se ha desarrollado. Y esto viene dado porque son dos tendencias de color que requieren una técnica en la que debemos invertir tiempo. Invertir tiempo no quiere decir que no sea rentable para el salón, puesto que son trabajos que normalmente en el salón tienen un coste para el cliente más elevado. Por lo tanto puede ser un trabajo totalmente productivo. Pero es verdad que si en una hora de formación en directo intentamos contaros todo lo que hemos preparado para hoy, hacer los trabajos en directo, además trabajando con productos de colorantes, respetando la calidad del cabello y queriendo hacer unos procesos de matización final perfectos, sería imposible mostraros el resultado final. Por eso, como os decía, hemos planteado la formación de manera diferente. Vais a ver qué es lo que queremos mostraros y después vais a ver cómo lo hemos conseguido. De esta forma podemos hacer un poco ese conjunto entre el qué y el cómo de la formación de hoy. A partir de ahí, os recuerdo una vez más, sabéis que siempre lo hago en las formaciones en directo, estáis invitadísimos a lanzarnos todas las preguntas que queráis. Ya sabéis que es imposible responder a todas porque entran cientos y cientos, cosa que agradecemos mucho, pero las que no se responden hoy se van respondiendo durante los días siguientes a esta formación. Me centro ya, ahora sí, en el contenido que nos ocupa. Quiero empezar presentándoos a Verónica, a nuestra primera modelo. Digo primera porque no es la única con la que vamos a contar hoy, vais a ver más trabajos. Y en este caso, pues hemos querido centrar, en el caso de Verónica, la tendencia Chunky Ribbons. Es importante decir que esta tendencia tiene unas características que la hacen reconocible muy fácilmente. Y es que podemos decir que con la técnica de trabajo, lo que conseguimos o lo que pretendemos es construir como una especie de cintas o de bandas de color muy contrastadas. Tienen que ser normalmente, digamos un poco la esencia de la tendencia, serían bandas anchas. Pero también os tengo que decir que cualquiera de las dos tendencias que vamos a ver hoy son totalmente modificables y combinables con cualquier otro sistema de trabajo. Por lo tanto, vais a poder personalizar una vez más, que es algo en lo que insistimos siempre mucho, sobre cada uno de los clientes. Entonces, si nos centramos, a mí me gustaría, antes de seguir avanzando, que ya sabéis que yo hablo mucho, pero me gusta que me interrumpáis y que intervengáis con todas vuestras propuestas, consultas y también con vuestras ideas. Por eso os voy a lanzar un reto. Me gustaría saber si alguno de vosotros reconoce este tipo de técnica, quizá un poco más fina, en algún personaje famoso, en alguna celebrity, en la que se basan los clientes en el salón de peluquería para pediros este tipo de mecha. Espero que me lleguen las respuestas. Cuando me lo vayan diciendo los compañeros de producción, os lo trasladaré. Pero es que hay una celebrity clara sobre la que las clientas se fijan para pedirnos este tipo de estilos. Mientras os dejo que lo penséis o que lo escribáis directamente, si lo tenéis clarísimo, sigo con la tendencia de color. Os decía que la idea de este trabajo es crear bandas de color muy sólidas, por eso deben ser anchas, y en puntos muy estratégicos del cabello, dependiendo de la forma del corte. Aquí lo que hemos hecho, te voy a pedir que gires un poquito hacia tu izquierda para que veáis el contraste, en este caso en dos colores. Es verdad que la tendencia principal de esta, o la esencia, mejor dicho, principal de esta tendencia, se suele trabajar con dos colores diferentes, pero esto no quiere decir que no podamos poner tres, cuatro o cinco, dependiendo de lo que estemos buscando. A lo mejor si ponemos cinco o seis colores, ya no estaríamos tanto dentro de la tendencia Chunky Ribbons, pero sería un trabajo totalmente válido. En este caso, como os decía, dos colores. Una línea de color muy marcada a nivel frontal, una siguiente línea con un tono distinto, y una más, que en este caso es un poco más finita que la primera, aunque sigue siendo una mecha bastante sólida y ancha, que está marcada un poquito más atrás, y el resto del cabello de forma global. Pero tienen una diferencia más, y es que la primera línea que hemos marcado en el contorno frontal va a mostrar color de ese color claro, lo va a mostrar hasta abajo del todo, hasta los cabellos de la parte más baja del nacimiento. Sin embargo, en esta, y después os explicaré por qué, sin mucho tardar, y después en esta no vamos a llegar con el color hasta abajo del todo. Vamos a tener la opción, también dependiendo del corte de cabello en el que estemos trabajando, de hacer que esta mecha pueda desaparecer o no. Ahora sí, te pido que te pongas de frente. No sé si... Ah, me están diciendo... Uy, oye, pues hay mucha coincidencia en las respuestas de ese reto que os mandaba. Precisamente, me han dicho más personajes, pero parece que el que predomina es justo el que yo quería escuchar. Ahora, precisamente alguien que ha puesto de nuevo en la actualidad esta tendencia de color de moda es precisamente Jennifer López. Estoy segura de que a muchos de vosotros os ha ido algún cliente a vuestro salón y os ha dicho quiero estas mechas de Jennifer López. Ella las lleva más finitas, ¿vale? Cuando llevaba este efecto tan marcado las llevaba un poco más finitas. Quizá esto nos puede recordar que alguien también lo ha dicho, más a Mónica Naranjo, que también es un punto de inspiración en cuanto a la estructura del color. En definitiva, esto os estoy diciendo que son personajes que en la actualidad han hecho que nuestros clientes nos demanden este tipo de estilos, pero es una tendencia de color que viene totalmente influenciada por la década de los 90. Ese tipo de mecha tan marcada y definida se trabajaba más en aquella época. Y ahora me voy a empezar a centrar más en el cómo lo hemos hecho. Os decía que en el caso de Verónica hemos desarrollado el color en todo el contorno frontal para hacer que incluso la zona de patilla también tenga esa claridad, ¿vale? Y luego hemos creado otro mechón atrás con una técnica diferente. Si os fijáis en mi maniquí, voy a empezar a moverme para que podáis ver cómo lo vamos a hacer. A ver, que nos coloquemos en buena posición y giramos un poquito, eso es, Verónica, para que entiendan el contorno que hemos separado. Si os fijáis, lo que hemos hecho, tanto en el caso de Verónica, que se ve perfectamente en su lateral, como llega hasta abajo, como en el maniquí, es desarrollar una partición que incluya la cantidad de cabello que nosotros deseamos para esa cinta de color tan sólida. Puede ser más atrás o más adelante, dependiendo del ancho de color que le queramos dar. A partir de ahí, aquí viene una de las preguntas que habéis compartido con nosotros con mucha frecuencia y que se ha convertido en mi favorita, y es, estamos viendo que tenemos la otra mitad ya preparada, ahora os voy a hacer un par de pinceladas para que entendáis bien el proceso de trabajo, pero toda esta franja de color, en definitiva, va trabajada de forma global, con un producto de color, en este caso de colorado, perdón, en este caso de coloración, como veis aquí, toda esta franja es la que tiene la de coloración, toda la pieza frontal. En este caso es lo que hemos hecho en esta zona, pero no aplicando el producto directamente de forma global en ese mechón. Y nos preguntáis, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tardar o invertir tiempo en hacer un millón de paquetitos super finitos en todo esto? Si realmente no voy a dejar separación entre unos y otros, no voy a hacer tricotados, no voy a hacer zig-zag, o sea, voy a hacer que el producto llegue o sea depositado finalmente desde la raíz hasta la punta, ¿por qué no lo aplico directamente que es mucho más rápido? Pues hay una razón muy sencilla, y es que cuando trabajamos un producto de colorante con este tipo de técnicas que ahora os voy a mostrar y que estoy segura de que conocéis, a través de secciones muy finitas, en este caso van a ser velos horizontales a su caída natural. Aplicamos ese producto de colorante. Envuelto en la lámina de papel, estamos favoreciendo absolutamente que el proceso de aclarado, ese proceso de decoloración, se desarrolle de una forma limpia, precisa y sana también, saludable para el cabello. Esto nos permite trabajar con un producto de colorante a más bajos volúmenes, empezar despacito, sin prisas, para no agredir la calidad del cabello. Voy a empezar a hacer los velos finitos, como os decía, ya tengo una mitad preparada, y voy a hacer un poquito más para que veáis qué tipo de velos hemos marcado. Mientras lo voy preparando, y me voy preparando el producto, que lo tengo ya casi listo, gracias a mis compañeros de NDB, quiero, por supuesto, enviar un saludo especial y un agradecimiento enorme a nuestro patrocinador de hoy, a Liv Seasor. Os enviamos a todo el equipo un abrazo especial y después hablaremos un poquito más de vosotros. Voy a tomar, como os decía, un velo muy finito, fijaos la transparencia, la poquita cantidad de cabello, ahí se ve bien, qué poquita cantidad de cabello va a entrar en cada uno de los paquetes. Ya está, gracias. Voy tomando una lámina, ya sabéis, os lo he contado en otras formaciones, dentro de la categoría de color, a mí me gusta darle un poquito de curva para que se adapte bien a la forma de la cabeza. Colocamos la lámina, me vais confirmando si se ve bien, y aplicamos el producto. Me voy a acercar bastante, por no decir todo lo que pueda, pero sin llegar a manchar, a la raíz, sin llegar de momento a depositar el producto en el cuero cabelludo. Intentamos no hacer círculos que enreden el cabello y ensucien un poco la fibra capilar. Lo más limpio posible. Si necesito darle un poquito de tensión para recolocar el papel y ajustarlo a la raíz, pues con el propio pincel voy tirando un poquito del cabello y doblamos el paquetito. Como veis, no tiene ningún misterio especial en cuanto a lo que es el desarrollo de la aplicación, pero sí que es muy especial en cuanto al resultado. Por eso os decía que no es lo mismo aplicar el producto de colorante aquí de golpe, por muy limpio y bien que lo haga, no voy a conseguir un nivel de aclarado tan perfecto como si lo hago a través de estos velos. A partir de aquí, muchas veces me preguntáis, vale, vea, ya he hecho el primer paquete y ahora qué hago, dejo separación, hago un tricotado, combino mechas, diferentes técnicas de mechas, pues no. En este caso, todo el cabello que está dentro de esta partición tiene que llegar a estar dentro de cada uno de sus paquetes. Así que tomaría otro acto seguido, muy finito, sin dejar separación y volvería a hacer lo mismo. Le damos un poquito de curva, lo ajustamos a la raíz y aplicamos el producto de colorante. Importante que no haya mucha presión donde dobla el cabello para que no se queden esas zonas un poco más cálidas normalmente. Y de momento volvería a doblar mi paquetito, siempre un poquito por debajo del borde principal del papel y los extremos digamos respetando el ancho del velo para que si tengo que trabajar después otra zona no me molesten y además no queden como no sé cómo decirlo que no suene muy vulgar como colgando que no queden flojitos y se muevan. Es importante que el paquete se ajuste bien al propio tamaño del velo. Lo sujetaría para que no me moleste y volvería a tomar el siguiente de nuevo sin separación. Como veis vamos a colocarnos de frente como veis todo el contorno en esta mitad que es la que hemos querido preparar para que entendierais el montaje todo el contorno está dentro de los paquetes no hay ni una separación ni un tricotado ni técnicas de irregularidad ni de zig zag. ¿Qué es lo que le faltaría a esta técnica de color una vez que ya hemos montado todos los paquetes? Para conseguir fijaos ahora en la raíz de Verónica vámonos al cuero cabelludo a la raíz veis que el color nace directamente desde el cuero cabelludo está el producto depositado en esa piel esto lo hemos conseguido una vez que ya tenemos todos los paquetes con un pincel un poco más de precisión más pequeñito os enseño uno de ejemplo pero esto ya es algo a gusto personal no sé si ahí lo veis bien uno más chiquitito que me permita llegar bien entre cada uno de los paquetes a la posibilidad de depositar ese producto de colorante directamente en el cuero cabelludo esto es súper importante porque si no no voy a conseguir esa luz que tiene la raíz el hecho de que el color nazca directamente en la raíz en este estilo de mechas Chunky Ribbons hace que el contraste entre el siguiente el primer y el segundo color sea mucho más visible no es lo mismo que también sería válido que si dejamos unos milímetros de crecimiento natural por ejemplo dejando el color tal y como está sin meterle ahora el producto en la raíz ¿hasta ahí se entiende bien? vale me dicen que sí que de momento sobre el depósito del color en la raíz no hay ningún problema ni ninguna duda como os decía también sería válido pero tendríamos una micro sombra en esa raíz vale pues prácticamente como si hubiera crecido pues de aquí a unas cuantas semanas ¿qué pasa en este caso con el siguiente punto de color? voy a pedirte que vuelvas a girar hacia tu izquierda vale ah que quieren ver la aplicación en raíces pues ahora mismo espera vuelve de frente Verónica vamos a a improvisar porque nos están pidiendo que hagamos la aplicación en raíz pues muy bien vamos a aplicarlo iría bueno os voy a decir me das un un rollito de algodón un canutito retorcido creo que está por ahí detrás si no lo encuentras no pasa nada que ya sé que no os he avisado ahora os cuento el truquito del algodón cosas que no quiero que se me olviden lo de aplicar el producto gracias el producto en la raíz antes de empezar si en el resto del cabello gracias si tengo miedo de que el resto del cabello se manche lo que voy a hacer imaginaos que esta técnica de Mecha Chanki la voy a hacer solo en esta mitad porque ahora quiero hablar también de eso de sus variantes y que esto va a quedar con su color oscuro que no va a ser simétrico como en el caso de Verónica si tengo miedo de manchar aquí a la hora de aplicar el producto de colorante en la raíz el de colorante o el que sea puedo hacer un rollito de algodón como me acaban de hacer mis compis y colocarlo ahí temporalmente empezar a mover los paquetes a ver si soy capaz de que veáis bien el detalle y con mi pincel chiquitito ¿se ve? ¿me confirmáis que se ve bien? vale pues voy meto el producto como he hecho velos muy finitos al meter el papel de plata he podido acercarme al máximo a la raíz con lo cual ahora es que tengo que manchar muy poquito no tengo que dejar una gran cantidad no tengo que dejar un pegote de producto de color presiono un poquito para asegurarme que estoy tocando cuero cabelludo muevo el paquete como tengo ahí el algodón no tengo miedo tomamos un poquito más si me tapa el papel lo puedo levantar un pelín uno más y así iría se ve bien en el detalle iría metiendo el producto directamente en el cuero cabelludo si meto mucha cantidad voy a quizá provocar que se empiece a hinchar que se manche que caiga por la frente que se manche el cabello de atrás y luego voy a tener que estar haciendo correcciones de color en definitiva un trabajo sucio por eso os decía que son trabajos en los que hay que invertir tiempo para obtener un buen resultado el algodón lo tengo que dejar ahí una vez que ya he terminado no es obligatorio de hecho a veces y a mí esto si me da miedo por eso os lo comparto para que no os pase cuando el algodón está tocando una zona de cabello en la que tiene que haber producto y ese producto tiene que actuar a veces el algodón absorbe un poco la cantidad de producto y perjudica en que el producto actúe por eso una vez que ya he terminado con toda la aplicación de las raíces yo particularmente volvería al principio retiraría el algodón me aseguraría de que aquí no he manchado nada ¿vale? incluso se me ocurre con otro pincel tomar una pequeña dosis pues por ejemplo de una mascarilla o de un acondicionador que tenga una textura que no sea demasiado fluida demasiado diluida y darle un pegotito para asegurar que estos cabellos quedan aquí pegaditos ¿vale? y no se están levantando ni manchando del decolorante lo mismo podría hacer en la zona de atrás voy a girar el maniquí pero no te gires Verónica que no necesito mostrar de momento la parte de atrás un segundo que se me va a escapar a ver no sé si ahí veis bien la parte de atrás ¿sí? vale pues esto mismo del rollito de algodón y de esa precaución de no manchar tendría que hacerlo en este contorno ¿vale? en lo que es el contorno de la partición me decían que no quiero que se me olvide que también estabais preguntando si esta misma técnica se podría hacer cuando queremos hacer este tipo de estilos no con decoloración sino con tinte pues la respuesta es clarísima sí ¿por qué no? puedes trabajarlo todo en velos también pero de hecho cuando se trabaja con coloración de oxidación en este tipo de casos pues no lo veo tan obligatorio ¿vale? siempre y cuando hagas una aplicación de raíz medios y puntas limpia precisa y poco a poco pero no me parece tan importante tener que meterlo el cabello en velos ¿vale? lo veo más interesante para procesos de aclarado y de hecho estaba pensando que me viene muy bien para hablaros de otras variantes de esta técnica estaba pensando que en la categoría de color tenéis una formación que hemos publicado recientemente me parece que la pregunta la hacía ¿quién la hacía? ah vale ahora me recuperan el nombre gracias os decía que tenéis una formación en la que se llama bueno es una tendencia inspirada en el quarter dye hair que en el que hacemos un color de este tipo asimétrico y está hecho con dos colores distintos pero en coloración de oxidación sin sin trabajar de colorante y sin trabajar con los velitos con todo trabajado de forma global así que os invito a verlo para que veáis un poco la diferencia ¿vale? antes de como os decía de meterme en más variantes hay un detalle más sobre el trabajo de Verónica que todavía no os he contado y es que ella lleva y te voy a pedir que gires otra vez hacia tu izquierda gracias un segundo mechón que yo aquí todavía no tengo planteado en este caso lo que yo os he planteado en esta micro demostración es para hacer el color solo en la en la cinta frontal digamos ella lleva una segunda mecha pero está trabajada de manera diferente no en cuanto al proceso de trabajar el cabello dentro de esos velos que se van a decolorar sino en cuanto a la partición y en ese caso lo que hemos hecho es hacer igualmente que nazca el color desde la raíz que sea anchito pero que no llegue hasta abajo de hecho me voy a permitir el lujo de estropearlo abriendo aquí ¿me veis bien en el detalle? ¿sí? vale fijaos como en el contorno del rostro a ver si soy capaz de verlo bien tengo rubio hasta abajo del todo se ve bien que ahí está la orejita y que el rubio llega hasta abajo si me voy más atrás al otro mechón fijaos hasta donde llega vamos a ver uy aquí ya no está tengo el mechón arriba pero ya no llega hasta abajo voy a buscar un poquito más de altura aquí sí está ¿qué quiere decir esto? que para hacer este mechón a ver si soy capaz de dejarlo otra vez colocado desde aquí atrás que no te veo nada luego te colocamos Verónica gracias ¿qué quiere decir esto? pues que este mechón lo hemos hecho justo en lo que sería un carril superior ¿vale? como si hiciéramos un rectángulo aquí y en este rectángulo hemos metido esa segunda banda ¿dónde acaba el color? donde acaba el carril donde acaba la partición ¿vale? a partir de aquí ya el color es global y ese mechón rubio no llega hasta las puntas si es un caso de un cabello que tiene capeado que tiene degradación ese segundo mechón desaparecerá progresivamente porque empezaría a encontrar cabellos de esa degradación que no han llegado a la parte de arriba si se trata perdonar que pare a tomar aire si se trata bueno ahora me voy a ahogar si se trata de un cabello más entero y compacto como es el caso de Verónica aunque el color esté trabajado solo en este bloque de arriba esa cinta termine aquí y aquí el aspecto visual que da es de cobertura de color en toda la melena porque el largo de arriba de esa melena compacta llega hasta el largo del contorno ¿esto lo entendéis bien? me quedo mirando a cámara para que si no es así escribáis ahora mismo y me trasladen la pregunta ¿vale? vale perfecto ¿qué pasaría si como os decía si tuviese os lanzo esta pregunta a vosotros ¿qué pasaría si tuviese por ejemplo un cliente que esto me viene bien ahora voy a pedir que cambiemos de maniquí para poderoslo mostrar ¿qué pasaría si tuviese un cliente que quiere llevar este tipo de mechas pueden ser más gruesas o más finas me da igual pero una mecha bien marcada un cliente al que le gusta cambiarse la dirección o la altura de la raya de peinado pero siempre se quiere ver mecha ¿no os ha pasado alguna vez cuando os piden un trabajo de mechas que os dicen llevo la raya en este lado y cuando vas a hacer el peinado te dicen no no pero un poquito más arriba o un poquito más abajo y justo te coincide con una zona de separación de cabello entre un paquete y otro donde no hay mecha y de repente es una catástrofe porque justo la mecha nueva nos está viendo en la línea de peinado en la raya entonces os quiero trasladar ese reto o esa pregunta ¿qué podríamos hacer si se os ocurre alguna técnica para conseguir que este tipo de mechas sea visible se ponga donde se ponga la raya de peinado vuestro cliente y mientras lo pensáis os explico yo otra idea ¿vale? ponte de frente vale vamos a girar un poquito vale voy pues vamos a girar otra vez para Ana sí vamos a girar otra vez desde Bélgica Ana un saludo especial también para ti y para todos los que nos acompañáis nos pides que si podemos volver a enseñar el segundo mechón creo el que no está completo hasta abajo por supuesto que sí el primero si no lo tenía si quieres que lo enseñe pues nos escribes bueno te lo enseño directamente este es parte del primero espera mira ese es el de adelante del todo ¿vale? tengo algo de cabello aquí retirado pero para que veas que este está completo hasta abajo la siguiente zona es la oscura que estaría aquí a ver que quito el rubio ahí estaría la siguiente que es la oscura en esta altura no tengo mechón porque mi partición se ha quedado más arriba busco un poquito más arriba ahí aparece mechón porque ya estoy dentro de la altura de la partición de ese carril que he marcado ¿cómo he hecho este mechón? en este sentido ¿vale? vertical en velitos como hacia atrás ¿vale? ya no eran horizontales como los de adelante sino velitos hacia atrás ¿y hasta dónde? pues hasta donde estaba marcada la partición que más o menos pues debía ser a esa altura ¿vale? estos son los velitos para atrás y esto ya no lleva ese color ¿ahora sí? ¿se ha entendido Ana? vale por cierto Ana te invito a ti a todos los que no os habéis animado todavía ponte de frente si quieres Verónica que quiero que disfruten de tu belleza como lo he hecho yo todo el día a Ana y a todos los que no os habéis animado todavía a activar vuestra suscripción a ese plan anual maravilloso en el que podéis acceder a todo nuestro contenido formativo a un montón de ventajas de descuentos para acceder a las masterclass y muchas cosas más que ahora os voy a contar como por ejemplo el hecho de que antes erais premium ¿verdad? esto os suena os he hablado y os he llamado de esta forma muchas veces ¿verdad? pues ahora todos nuestros usuarios premium han pasado a ser prime con muchas más ventajas y sin ningún coste adicional para cada uno de vosotros tenemos un montón de novedades que se van a ir desarrollando pues sin mucho tardar pero hay unas cuantas muy importantes que os quiero comentar en este momento y es que además de tener acceso a los mejores formadores a nivel nacional e internacional a un montón de contenido nuevo que os vamos entregando y publicando cada semana además de a ese tipo a todo ese tipo de descuentos para las masterclass ahora también podéis acceder a nuestra nueva NDB Shop a nuestra nueva tienda online vais a poder como usuarios prime que sois queremos daros el máximo cuidado y vais a poder acceder a comprar cualquiera de vuestros productos favoritos hay más de 4.000 referencias para que podáis elegir vuestras propias marcas sin ningún tipo de limitación con descuentos con precios súper competitivos con descuentos especiales por ser usuarios prime por supuesto y además pues con una serie de ventajas muy especiales para evitar que tengáis que haceros cargo de lo que es el transporte de vuestro pedido así que estáis invitadísimos a entrar a conocer nuestra nueva NDB Shop más cosas que os quiero contar pero que iré avanzando después para que podamos seguir un poco en materia darme un respiro producción un segundito que no quería que se me olvidara vale os acabo ya sé lo que quería decir y no quería que se me olvidara os acababa de lanzar una preguntilla un retito en el que os preguntaba qué se os ocurre para conseguir que un cliente que se peina con la raya o sea que quiere su mecha marcada y que se abra donde se abra la raya de peinado siempre se vea la mecha porque puede ser un puede ser un cliente pues que inquieto que le gusta cambiar la línea del peinado a veces en medio a veces a un lado y a veces a otro así que voy a pedir a mis compis que me pasen dame la fría la peluca fría vale voy a ver si soy capaz de quitar esta sin hacer un movimiento muy feo uy un poco feo me ha quedado gracias vale y es que os lo quiero mostrar aquí perfectamente vale ahí se ve bien vale pues vamos con la respuesta ¿qué me decís por ahí? ¿qué nos han dicho chicos compañeros? vale hay mucha mucha coincidencia vale genial hay muchas ideas pero también hay mucha coincidencia en las respuestas y esto es buenísimo eso quiere decir que sois capaces de desarrollar de desarrollar bien la idea que os estaba proponiendo vamos a ver mira para los que estábamos pensando si podemos hacer la raya en medio y trabajar a partir de esa raya en medio y tener la posibilidad de que luego la línea de peinado sea en el centro en un lado o en otro es decir hacer un color simétrico lo que puede ocurrir es que si hago la raya en medio y trabajo en horizontales respecto a la caída natural del cabello me puedo encontrar ese problema que os comentaba antes el de abrir la raya en una altura justa donde me coincida un mechón de separación vale que sería lo absolutamente eficaz no digo que sea lo perfecto ni lo único que se puede hacer pero que es un resultado o sea que es una técnica que os da un resultado seguro y efectivo sería hacer perdón como os comentaba antes en el caso de Verónica lo que hemos hecho en el mechón de atrás hacer desde adelante hasta atrás un carril vale un sí un carril un rectángulo en la parte superior dentro de ese carril trabajaríamos al contrario de la caída natural del cabello si el cabello cuando se abra con raya va a caer así horizontalmente el contrario sería así trabajar las mechas como en verticales vale los velos pueden ser finitos si quiero crear luz pueden ser unos cuantos seguidos sin separación luego dejar una separación gordita otros cuantos seguidos sin separación otra separación gordita otros cuantos seguidos así hasta que llegue a la parte de atrás en la parte de atrás normalmente yo os recomendaría que cuando ya vais a una zona de la parte de atrás en la que sabéis que ese cabello va a caer hacia atrás hagáis un velo más finito ahora os lo mostraré y si os de hecho si os fijáis voy a despeinar esta peluca para que veáis bueno fijaos como el contorno vale hasta aquí llegaría ahora voy con eso gracias chicos hasta aquí llegaría la altura de mi partición de mi carril vale en este lado veis que todo el contorno frontal está clarito vamos a imaginar que a este maniquí le queremos cambiar la altura de la raya de peinado lo abro en otro sitio veis tengo la mecha igual ¿no? ¿se ve? ¿sí? abro en otro sitio distinto tengo lo mismo ¿se ve? me voy a mover un poco más lejos ahí ¿se ve? tengo lo mismo ¿hasta dónde voy a tener lo mismo? fijaos si pongo la raya incluso en ese punto tan 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 forzado y tan bajo ¿se ve ahí? ¿sí? todavía tengo lo mismo todavía tengo la mecha ¿hasta dónde? como os decía hace un momento pues hasta donde aparezca el fin de mi partición aquí ya sólo tendría un poquito en la parte frontal porque la habré marcado ligeramente diagonal pero si ya voy a una raya mucho más baja o hacerme un semi recogido imaginaos ya no tengo el efecto de la mecha ¿por qué? porque mi mecha acaba donde acaba la altura de ese carril de esa partición ¿para qué tipo de casos es interesante este carril superior? además de para aquellos clientes que quieren verse raya perdón mecha siempre en la raya sea cual sea la altura de la raya pues para aquellos clientes por ejemplo se me ocurren dos opciones y son muy distintas una puede ser para casos de melenas enteras y compactas en los que con poco proceso conseguimos una cobertura total porque si la longitud del cabello es entera aunque yo haga color sólo aquí arriba ese pelo va a llegar hasta abajo como nos pasaba aquí ¿vale? y para el otro caso que es totalmente contrario para aquellos casos en los que queremos que estos mechones tan marcados de esa tendencia Chunky Ribbons desaparezcan progresivamente al empezar a encontrar cabello degradado en la zona de abajo no lo he podido incluir con lo cual cada vez voy teniendo el mechón un poco más afinado puesto que empiezo a encontrarme con las zonas de capas por lo tanto se me ocurrían esas dos opciones más perdón tan diferentes quiero mostraros en la parte de atrás como os decía como hay un poquito de luz voy a girar atentos a ver si ahí se ve bien no hace falta que gires gracias vale perfecto veis que hay un poquito de cabello rubio que da cobertura de color a la zona de atrás pero ya no cae un bloque ¿vale? un bloque grueso y gordito y esto es porque justo el último paquete que marqué aquí el que ya sabía que por naturaleza iba a ir peinado hacia atrás debería hacerlo mucho más finito para que aquí no me caiga un manchurrón así horizontal no es lo mismo estos que caen en líneas verticales que este que caería en línea horizontal y quiero hoy quiero contaros tantas cosas hoy que que no quiero que se me escape pero antes de de nada porque muchas veces me preguntáis recordarme ahora me dirijo a mis compañeros de producción recordarme que les hable de la del carril superior en zig zag ¿vale? es que les quiero contar otra cosa antes muchos de vosotros cuando os hablamos de este tipo de técnicas de color en las que hay que invertir tantísimo tiempo os entran ese tipo de miedo de miedos pero este tipo de servicios son interesantes para mi salón son rentables realmente me merece la pena tener a un colaborador de mi equipo invirtiendo tantas horas en un trabajo de estas características pues mira ya os he comentado antes al principio que por supuesto que es interesante pero es que las herramientas y las soluciones a todo ese tipo de preguntas quiero que estéis muy atentos porque además sé que muchos de vosotros ya os habéis apuntado a este nuevo MBA a este nuevo máster en gestión de salones que ya está disponible para que podáis acceder y reservar vuestra plaza y que está a puntito de empezar va a empezar justo el 21 de febrero ¿por qué os quería decir esto? pues porque en este curso de gestión de salones en este máster lo que vais a encontrar son una cantidad de herramientas y de soluciones que van a hacer que vuestro negocio si directamente vuestro negocio no estoy hablando de una forma genérica sea trabajado y gestionado de la forma más adecuada para obtener el éxito en vuestro salón con esto os quiero decir que durante los tres meses de duración que dura este máster de gestión de salones vais a estar realizando cada uno de los trabajos y enfocando todo el máster directamente a vuestro salón esto quiere decir que si yo hago el máster lo enfocaré a mi salón a mis datos a mis cifras a mis casuísticas a mis tipos de clientes a mis colaboradores y si lo haces tú lo harás enfocado directamente al tuyo trabajando pues desde marketing de salón marketing digital finanzas haremos también análisis de la situación actual de cada uno de los salones gestión de clientes gestión del equipo por eso os decía muy importante muy importante también entender cómo podemos rentabilizar el tiempo y la producción de cada uno de los colaboradores en definitiva es una formación que en Divi Education ha desarrollado muy completa que como os decía ya está disponible y que es una formación 360 grados incluso fijaos que a mí esto me parece un punto súper interesante de este máster y es que hasta el trabajo de fin de máster va a estar enfocado sobre cada uno de vuestros salones de forma individualizada y personalizada y os digo por qué me parece interesante porque cuando uno hace una formación y después tiene que trasladar esa información que ha aprendido a moldarla a su vida a su trabajo a su negocio siempre hay algo que se puede perder en el camino y eso es justo lo que no os va a ocurrir en este máster de gestión por eso insistía en que durante los tres meses de duración cada uno de vosotros trabajará directamente sobre su propio negocio por supuesto los que todavía estabais solicitando información y dudosos os invito a que os apuntéis ya porque está a punto de empezar el 21 de febrero como os comentaba os decía esto porque es interesante entender siempre que no hay que descartar ningún tipo de servicios incluso los que llevan más tiempo en la realización de hecho nosotros hoy no lo hemos hecho simplemente hemos adaptado nuestra forma de presentaros la formación a las características que requiere hacer este tipo de trabajos de color que nuestros modelos hoy han venido a las 3 de la tarde y llevan toda la tarde con nosotros para que hubiéramos podido hacer los trabajos tranquilamente y mostradoslos me voy no se me ha olvidado no hace falta que me lo recordéis es que tengo un equipo maravilloso que está preparado por si acaso se me olvida el tema de la partición en zig zag para este carril que me parece súper guay os da perdón dos posibilidades de color imaginar que en este carril superior vale en lugar de hacer estas franjas completas vale igual de anchas en todos sus puntos de ese carril imaginar que hacemos triangulitos desde un extremo del carril estrechito vértice hacia más ancho en el lado contrario un triangulito aquí otro triangulito aquí y por ejemplo otro triangulito aquí vale en definitiva es como si este carril central superior lo hubiese dividido en un zig zag gigantesco vale que pasa con un momento chicos que si no no me centro en lo que les quiero explicar qué pasa con este zig zag vale con estos triangulitos imaginar que yo elijo hacer aplicar el color en los que tienen el vértice en este lado vale porque es donde tengo claro que mi cliente lleva la raya siempre en esta mitad imaginaos cuando yo haya montado todos los paquetitos de decoloración o del color que sean dentro de esos vértices que tienen perdón triángulos que tienen el vértice en esta mitad de la cabeza si peino el cabello en este sentido lo que voy a encontrar es un efecto de mechón gordito pero que empieza fino discreto y que hacia la zona de puntas va aumentando hacia donde era más ancho el triángulo ¿se entiende bien esto? ¿sí? pero si ese mismo caso un día yo lo peino justo al lado contrario fijaos si le diera la vuelta lo que me encontraría aquí sería el mechón gordito porque es la parte ancha del triángulo y ese efecto de color estaría desapareciendo progresivamente hacia hacia el final de esta longitud porque estaría coincidiendo ese final con la parte estrecha con el vértice ¿vale? a mí esta es una idea que me parece súper interesante para aquellos clientes que quieren llevar su efecto de mecha marcada pero necesitan a lo mejor para su día a día por temas de trabajo por ejemplo un tema más Jennifer López donde es más finito pero les gusta a lo mejor en su fin de semana cambiarse la raya de peinado y que aparezca el mechón de color muchísimo más marcado hasta ahí os escucho pero decirme la respuesta ¿cuál es? lo tenemos abajo en pantalla ¿me lo podéis poner? vale para Rocío claro que sí me lo van a poner en pantalla me parece para Rocío ¿de dónde es Rocío? de Cádiz pues hola Rocío y hola a todo Cádiz ¿dónde te apuntas a nuestro máster de gestión de salón de salones en ndbeeducation.com barra mba ahí creo que está en pantalla abajo ahora mismo fíjate bien creo que sí vale ahí te puedes apuntar y tienes toda la información y si tienes dudas nos escribes o nos llamas y te explicamos lo que haga falta ¿vale? sigo os estaba contando entusiasmada y con mucha pasión ese truco que me gusta del zigzag no sé si se ha entendido bien me confirmáis si escribís si hay dudas o no de momento todo ok vale pues yo creo que por hacer un pequeño recordatorio sobre así una recopilación de datos sobre las chunky ribbons antes de pasar a las face framing que vamos a ver ahora en otra modelo y en otras pelucas os recuerdo una vez más mecha bien marcada con contraste de color por eso hablamos de trabajos donde las secciones son gruesas si vamos a utilizar decolorantes recomendamos hacerlo en paquetitos en velos finitos ya sean horizontales o verticales hacia atrás depende del planteamiento del trabajo para asegurar un proceso de aclarado limpio y por supuesto después tiene que haber si hay decoloración pues un proceso de matización que esto no os lo he contado todavía en el caso de Verónica las zonas que están trabajadas con decoloración han sido matizadas con una coloración ácida en este caso en una altura de 9 y con un reflejo ligeramente irisado es decir un 902 digo coloración ácida porque hemos elegido que sea un producto más sellante más cosmético y más brillante para el cabello y en las zonas que veis oscuras que es justo ese mechón entre las dos franjas de decoloración y toda la parte de atrás hemos trabajado con un baño de color en este caso ya era coloración alcalina no ácida para darle un poquito más de pigmentación y de profundidad al color utilizando si no recuerdo mal era un 6-14 una altura de 6 con reflejo ceniza ligeramente cobrizo con 10 volúmenes y el 902 también lo pusimos con 10 volúmenes tanto en la coloración ácida como en la coloración alcalina muy importante en este tipo de trabajos pues que se vea un cabello brillante y sano por encima de todo por eso la decoloración la hemos trabajado con muy bajitos volúmenes para ir con calma sin agredir el cabello hasta ahí como os decía si vais teniendo dudas sobre este tipo de tendencia pues nos decís quería comentaros una más antes de que se me olvide ah vale el tema de las asimetrías en las Chunky Ribbons súper chulas podéis hacer la franja completa de hecho esta mañana hemos grabado una formación súper chula que vamos a publicar muy pronto dentro de la categoría de color para todos los que tenéis vuestra cuenta activa como usuarios Prime donde lo hemos hecho de forma asimétrica y teníamos una banda de color completa en este lateral y otra banda pero solo en la línea de patilla en el momento que retiras el cabello hacia detrás de la oreja y aparece esta franja de color el look es total esto queda muy bien también cuando hay particiones triangulares con flequillos pues un poco más geométricos donde puedes coger todo el flequillo parte de o la continuación de la parte frontal y solo la patilla puedes hacer que el flequillo esté cogido un poco de lado para que casi todo el flequillo sea por ejemplo oscuro y de repente empiece la franja donde cambia el color en fin como os decía al principio cada una de las tendencias de color que hemos elegido hoy tienen un montón de variantes y de posibilidades así que si me permitís voy a pedirle ah no 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 es verdad vamos a ver no te vayas todavía vamos a ver el antes que vamos a ver cómo traía el cabello y cómo era la imagen de nuestra modelo de Verónica no sé si me tengo que retirar fijaos en pantalla ahí podéis ver ahí podéis ver el cambio como ella ya tenía un principio de esa tendencia ya venía buscando esa idea y lo que hemos hecho es reforzarla mucho más a través del contraste y también de añadir un segundo mechón ¿habéis retirado la imagen del antes? todavía no vale bueno yo sigo aquí por si me necesitáis vale ahora sí genial vale pues ahora sí te voy a pedir Verónica levántate despacito pasa dentro con los compañeros y vamos a pedirle a nuestra siguiente modelo que tiene un trabajo de color completamente diferente hasta ahora gracias chicos que entre Irene por favor genial bienvenida acomódate ¿estás bien ahí? perfecto pues un trabajo de color completamente diferente me cambias el maniquí por fin la de la demostración primero perdón os decía un trabajo completamente diferente porque ahora nos vamos a centrar en esa otra tendencia de la que hemos hablado al principio y también la que os anunciábamos en el título de esta formación que es la tendencia face framing aquí me habéis preguntado yo no sé cuántas veces qué es cómo se llama por qué se llama así cómo se hace pues mira os voy a dar la clave o la esencia de esa tendencia face framing y es que el contorno del rostro tiene que estar iluminado con lo cual no quiere decir que siempre que vaya a hacer unas balayas tenga que meter el contorno del rostro iluminado no quiere decir que siempre que vaya a hacer unas baby lights tenga que meter el contorno del rostro iluminado vale de hecho lo interesante es que podáis combinar las diferentes técnicas que conocéis y todas las que sabéis y todas las que seguís aprendiendo que las combinéis que probéis que mezcléis incluso que os equivoquéis como me pasa a mí constantemente que es cuando más aprendo vale vamos con esta tendencia puntos claves iluminación en el contorno del rostro es una iluminación bien pegadita a la raíz vale por eso tiene una técnica de trabajo diferente y como os decía en la que se puede combinar con diferentes métodos de trabajo en cuanto al color en el resto del cabello vale aquí yo creo que voy a incorporar bueno antes de incorporar al maniquí os voy a contar algún detalle más vamos a te voy a pedir un pelín que gires de lado hacia tu izquierda ahí fijaos como en este cabello medio tenemos irregularidad hay relieve en el cabello no solo por la textura suave que hemos creado tanto a través del corte como del peinado sino principalmente por la estructura del color vale tenemos como una sensación de base natural en la parte superior hay puntos de luz muy finitos se ven bien en el detalle chicos vale hay puntos de luz finitos discretos a medida que avanza la longitud del cabello después os hablaré de esta línea cálida vale que está que está ahí presente a partir más o menos de los medios empieza a aparecer más cantidad de cabellos rubios hasta que nos encontramos unas puntas que prácticamente son 100% rubias casi pues bueno podría decir que en la zona de puntas no hay ni un solo cabello que sea oscuro que no sea rubio vale en definitiva es un efecto de color pues vamos a decir degradado o un efecto de aclarado progresivo hay una transición entre los diferentes colores que encontramos en el cabello volvemos de frente Irene gracias y en toda la parte frontal como veis pues tenemos esa línea de color clarita completamente pegada a lo que es la piel al nacimiento del cabello hemos utilizado os decía que es una técnica en la que o una tendencia mejor dicho en la que se pueden aplicar tantas técnicas como se os ocurran y mejor encajen en cada ocasión y ahora sí voy a incorporar el maniquí para mostraros como lo hicimos en ella vale a ver si lo hago sin tirarlo vale ahí voy a empezar por lo que ya está hecho y después os hago cada una de las técnicas que hemos hecho en cada una de las particiones vale voy primero con la de la patilla vale esta que tenemos aquí espera estos cabellos los voy a quitar que son de arriba y no quiero que os confundan esta partición de aquí de la patilla ahora os la enseñaré limpia fijaos entre cada uno de los paquetes de mecha que he hecho aquí el poquito pelo que sobra de separación vale esto el hecho de que sobre poquito pelo de separación es lo que hace que sus puntas sean predominantemente claras vale porque en el interior hemos hecho que predomine cantidad de cabello rubio a mogollón vale por qué empieza a desaparecer hacia la zona de arriba porque arriba hemos cambiado no solamente la posición del velo aquí es horizontal y le da cobertura a la melena y aquí es vertical y le da separación entre una mecha y otra pero es que además la tengo porque aquí he separado cabello fijaos como entre los paquetes de arriba tengo más cabello en la mano sobrante que entre todos los paquetes de abajo y eso que esto es una zona más grande de trabajo ¿se entiende bien hasta ahí? parece que sí mis compañeros hasta todos los operadores de cámara me dicen que sí ellos van a ser unos grandes peluqueros también seguimos en cuanto a la parte frontal tenemos todo el contorno completamente cubierto paquete no hay separación paquete no hay separación paquete no hay separación lo siguiente que me encuentro es el montaje de mechas esto quiere decir que el contorno del rostro lo he trabajado entero en velos como si fuese lo de las mechas chanqui que veíamos antes pero en una sección mucho más finita ¿vale? como veis tiene su punto de luz frontal pero no es un mechón tan tan grueso ahora bien ¿cómo hemos hecho cada uno de estos paquetes? voy a girar y giramos un poquito también para que entiendan hacia mí eso es ahí se ve mejor la partición vale esta franja diagonal se ve bien es la del contorno del rostro en la que lleva todos los puntos de luz seguiditos sin dejar separación de momento me olvido de esta y empezaría por ejemplo con la de la patilla y esta es una técnica que a mí me encanta que seguro que gracias que seguro que la conocéis o que la llamáis air touch ¿vale? en la que utilizamos el aire del secador para hacer que los cabellos que naturalmente son más cortos o por las degradaciones se caigan desaparezcan y nos podamos quedar con menos cantidad de cabello entre las manos por eso aquí veis que casi no hay pelos largos sueltos entre las separaciones os lo hago para que lo entendáis cogería un velo finito es importante entender que incluso aunque se trate de un corte de cabello que esté completamente entero y compacto normalmente cuando aplique el aire del secador siempre va a haber cabellos que están en proceso de crecimiento y que no han llegado a igualarse con el largo compacto de la melena por lo tanto siempre alguno se va a escapar voy a darle aire para que veáis como aquí se escapan perfectamente atentos ¿se ve bien ahí? ¿o tengo que girar más? vale, perfecto frío ¿se ha visto bien? ¿cómo caían estos? vale puedo darle más aire e incluso retirar más los dedos si quiero hacer que se escapen más todavía vale si me quedo muy cerca no se van a poder escapar tantos como si llevo los dedos más lejos los retiro vale cuidadosamente incluso podría poner una pinza voy a sujetar estos debajo para que no no se mezclen y es en estos donde voy a meter el producto de color en este caso de coloración también lo preparábamos con 20 volúmenes igual le doy la curvita al papel lo adapto aquí como tengo la oreja pues siempre es un poquito más como más rugosillo ¿se ve bien? ¿o estoy demasiado girada? giro un pelín más ¿no? vale ahí ¿bien? vale y voy con mi producto de colorante y aquí es donde normalmente me decís pero lo das desde la raíz pero no lo das solo en medios y puntas haciendo líneas verticales pues no lo voy a aplicar de cerquita del final del papel entero de raíz a puntas y ahora os explicaré cómo borramos después ese principio de la mecha aquí como tengo la orejita y encima en el maniquí ya sabéis que no es flexible no puedo casi acceder al límite total del papel ¿vale? de la raíz doblaría el papel ya sabéis que hay muchas opciones lo podéis doblar en este sentido más en vertical como queráis ¿vale? aquí he hecho con el peine aquí importante que aquí no sobresalga mucho para que no nos moleste cuando vayamos a hacer la zona frontal y volvería a hacer lo mismo directamente cojo un velo finito en todas estas zonas nosotros no hemos dejado una separación intencionada por eso hay tanto rubio en toda esta zona de aquí abajo ¿vale? la separación se ha formado a través de los cabellos que se escapan con el aire le vuelvo a dar lo separo y realmente me quedo con los que quiero depende de cuanto más aire le doy ahora me he quedado con muy poquitos me acerco también a la raíz lo que me permite el papel y como os decía aquí no tengo que tener miedo de estar acercándome a la raíz y en lugar de estar haciendo un color en el que aplico solo medios y puntas luego no consigo borrar donde ese cambio de color donde acaba el color natural y empieza el aclarado ¿vale? no tengo miedo de eso y ahora os voy a contar donde está una de las claves hay muchas pero una de las que os puede funcionar que por eso os la queremos contar estaría en ese proceso en esa segunda fase que viene después vale digamos que esta técnica veis que la separación es solo los cabellos que van sobrando ¿vale? del aire esta técnica de Air Touch la hemos aplicado en toda esta partición que es toda esa masa de color rubia que tenemos ahí ¿vale? una vez que la tenemos en este sentido horizontal nos vamos a este carrilito y aquí lo que queremos conseguir es crear puntos de luz suaves finitos discretos transparentes que nadie sepa de dónde vienen ¿vale? que no sepamos si están cogidos en vertical en horizontal en diagonal por eso hay una segunda fase y una tercera en este color para conseguir esos ¿qué es lo que hemos hecho? pues aquí hacer velitos muy finitos cojo un velo muy finito fijaos la transparencia ahí se ve bien que antes os lo mostraba también en los velitos del Chunky Ribbons aquí también son velos muy finitos y en este velito pondría mi producto de colorante igualmente todavía me acerco a la raíz aunque yo desee que la raíz tenga profundidad ahora os cuento el porqué nos pregunta ¿quién me lo preguntaba? ¿sí? y me lo repetís por fin que me he despistado para Javier de Alicante vale nos pregunta Javier de Alicante si podemos hacer esta misma técnica crepando por supuesto que sí mira puedes hacer esta misma técnica o esta misma vamos a decir mejor Javier esta misma tendencia la puedes hacer con cualquiera de las técnicas que se te ocurra y que tú consideres que encaja perfectamente en el tipo de cabello que vas a trabajar y sobre todo que va a cubrir el resultado que tú quieres conseguir que te va a dar la cobertura de ese objetivo vale se puede hacer crepando no os estoy diciendo que para hacer las face framing tengáis que utilizar la técnica de Air Touch para seleccionar los cabellos a través del aire del secador no os digo que podéis emplear cualquiera de las técnicas vale para conseguir este tipo de tendencia vale para Miriam de Madrid que nos pregunta si se podría empezar de si se debe empezar de abajo arriba o se podría empezar de arriba abajo eso es lo que nos preguntan me confirmáis ah si se empezaría de abajo arriba o puede ser de arriba abajo pues mira yo te recomendaría que busques cuál es para ti el punto más cómodo para mí cualquiera de las opciones es correcta yo lo que hago para tomar esa decisión es pensar si para mí es más difícil andar moviendo los paquetes hacia arriba o si tengo miedo de que no queden ajustados y bailen y luego me salgan manchas si me resulta más cómodo trabajar el cabello hacia abajo en vez de al revés vale yo tomo las decisiones en ese sentido por lo tanto cualquiera de las dos opciones son válidas te confirmo que en este caso en el caso de Irene hemos trabajado tanto la zona posterior como la zona frontal de abajo hacia arriba simplemente porque a los compañeros que estábamos realizando este trabajo nos ha parecido más cómodo pero todas las ideas nos parecen correctas vale en cuanto al doblez del papel que nos pregunta desde Navarra Isabel vale hola Isabel pues si al doblar mucho el papel queda más distribuido el producto que estamos aplicando dentro si lo presionamos mucho tenemos varios varios riesgos por un lado que el producto se esparza o se distribuya como tú bien dices y en algunas zonas no penetre o no se produzca el proceso de aclarado tan limpio tenemos también el riesgo si hacemos mucha presión en los dobleces de que cuando tú retiras el papel te encuentras una especie de líneas horizontales donde estaban los dobleces con un toque cálido un poco imagínate que consigues una altura de 10 pues a lo mejor en esas franjas horizontales te queda entre 1,8,9 vale te queda un toquecillo ahí y tienes que andar con los dedos barriendo dando un toquecito mucho cuidado con la presión que ejercemos en los papeles vale a mí es verdad yo lo reconozco y quizás sea un defecto me gusta que el montaje quede súper limpio que los papeles queden hiper planos que quede bonito el montaje pero reconozco que si peco de presionar mucho el doblez para hacer un paquetito limpio y bonito y perfecto tengo el peligro de que me queden luego marcas de color vale así que Isabel por supuesto que sí puedes elegir cualquier otra forma de doblarlo incluso cuando se trata de cabellos largos elegir en vez de ese doblez que yo he hecho más en horizontal elegir colocar a lo mejor un papel encima y doblar así en vertical a lo largo vale para que no haya doblez en el cabello que tiene el producto aplicado hasta ahí creo que creo que se queda respondida a la pregunta si no pues nos escribes otra vez vale nos vamos como os decía aquí estaríamos haciendo velos aquí sí dejaría yo misma la separación finita si quiero crear bastante luz esto lo separo y a continuación tomaría otro velo vertical respecto a la caída natural del cabello hasta dónde hasta que me encuentro mi siguiente separación que es justo el contorno del rostro en el que pretendemos crear muchos puntos de color ¿cómo lo haríamos ahí? como todo esto es muy grande y esto es importante porque a mí esto me agobia un montón cuando pretendo hacer un paquete de aquí a aquí es que es imposible es gigante la sección y además hay curva el nacimiento el contorno del cabello nuestro nacimiento es irregular tiene formas entrantes salientes remolinos pelitos cortos tiene de todo no le falta de nada esa zona por lo tanto lo que tengo que hacer es buscar lo fácil si yo tengo en un cliente el contorno del rostro que tiene yo que sé cuatro entradas y salidas que es súper irregular es que prefiero hacer cuatro paquetitos ¿vale? sí cuatro mini paquetitos siguiendo las ¿cómo lo diría yo esto? siguiendo sus líneas sus cambios la forma o las fronteritas que tiene ¿vale? por ejemplo aquí tengo esta sería una aquí tengo otra curvita y aquí una un poquito más recta pues aquí podría hacer tres paquetitos ¿vale? o incluso dos si soy un poco más más arriesgada hasta donde empieza el cambio de forma ahí y a partir de aquí si pretendo hacer una línea recta igual hay una zona si no la voy a teñir directamente desde la raíz que me queda con un poco de separación me quedará el color pegado aquí y aquí de hecho os lo voy a enseñar cómo quedaría este error a ver voy a coger esta ¿ha caído? sí vale sería como ir marcando el contorno en sus líneas rectas todas las que tenga fijaos si yo ahora meto el papel bueno lo voy a hacer un poco más arriba que se va a ver mejor perdonad eh es que quiero que veáis bien este error que es bastante habitual vale aquí mejor vale aquí tengo curvas y yo pretendo que todo este velo sea un solo paquete esté dentro de un solo papel de plata fijaos lo que va a pasar a ver si consigo que se vea bien le doy curvita como a mí me gusta para que se adapte bien a la forma de la cabeza meto el papel ¿hasta dónde meto el papel? al límite de la raíz hasta donde me permite ¿no? el nacimiento del cabello me gustaría que me dijerais por favor desde casa si estáis viendo lo mismo que yo pelito pegado ¿vale? o sea perdón papel pegado al pelito al nacimiento papel pegado al pelito al nacimiento y aquí no veis piel ¿entendéis lo que quiero decir? si yo doy el producto así de bien voy a tener el siguiente resultado mecha pegada a la raíz mecha pegada a la raíz y lo que parece que es una mecha de hace un mes ¿entendéis? ¿por qué no me interesa la curva? ¿por qué no me interesan los cambios de forma en esa irregularidad que tienen los contornos? por favor escribirme y decirme si sí o no se entiende bien y si estáis de acuerdo o incluso si tenéis otras ideas ¿vale? por eso os decía que para hacer el contorno iba a elegir trocitos rectitos que me permitan ir encajando las formas o las irregularidades que voy encontrando en este caso cada uno de estos paquetes este ya no me serviría evidentemente lo voy a dar simplemente para poder cerrarlo y no dejarlo aquí feo en cada uno de en esta partición del contorno frontal si nos quisiéramos adaptar a esa tendencia face framing como en el caso de Irene lo que haríamos en toda esta partición del contorno frontal es hacer esos velitos ¿vale? sean tres o cuatro dependiendo de la irregularidad que tengáis o dos lo que sea seguidos sin dejar separación entre uno y otro tal y como os explicaba antes voy a girarla otra vez de frente aquí ¿vale? que os decía que tenía velo velo y velo no tengo separaciones entre uno y otro por eso me queda mucho más marcado de color hasta ahí ¿me confirmáis compañeros que ha quedado entendido el tema del nacimiento? vale gracias y gracias a todos en casa por interactuar conmigo me siento siempre súper acompañada vale más cosas que os quiero decir súper importantes de este tipo de colores y es que hasta ahí tendríamos lo que es el proceso de iluminación ¿vale? el proceso de aclarado hemos seleccionado estratégicamente donde queremos crear los puntos de luz unas zonas más gorditas más visibles más discretas lo que sea ¿vale? llega el momento de retirar hemos conseguido la altura de tono o el nivel de aclarado deseado llega el momento de retirar todos los paquetes de decoloración y hacemos la aplicación de una dosis de champú y llega la segunda fase que es el empezar a crear ese proceso de transición de color natural o raíz con profundidad que empieza a tener transparencia y que permite que poco a poco empiece a aparecer el color ¿cómo hemos hecho esto? pues con una técnica que seguramente la conocéis y si no la conocéis os invito a que la conozcáis porque también con la suscripción Prime dentro de la categoría de color la tenéis con una técnica que se llama Rotmill que consiste en aplicar de una forma muy delicada con mucha paciencia también en las raíces muy poquito el primer centímetro y con muy poquita cantidad de producto el tono base que deseas en este caso ha sido un 6 con un 6-1 es decir una altura de rubio oscuro con reflejo ceniza y con 20 volúmenes no me acuerdo si 20 volúmenes me confirmáis sí me dicen sí con 20 volúmenes aplicábamos esa base de 6 con 6-1 gira un poquito para que lo vean bien así ahí vas bien solo en la raíz poquito a poco aquí sí que os digo hemos empezado de abajo hacia arriba para hacer la aplicación de las raíces y acto seguido una vez que estaban todas excepto en el mechón frontal en todo el contorno del rostro una vez que estaban todas lo que hacemos es volver a tomar secciones horizontales en cada una de estas horizontales creo que tengo ahí algo preparado para hacerlo os lo voy a enseñar así voy a coger una horizontal así y así un segundito vale imaginaos que hemos aplicado a ver así y así que hemos aplicado se ve bien ahí estoy bien colocada o giro vale estoy bien aplico ese poquito vale si veo que se me escapa que esto pasa a mí también con los guantecitos con un algodón con un poquito de agua lo limpio vale no dejo que me manche pelos vale ya tengo mis raíces aplicadas y tal y cual pues vuelvo a coger secciones horizontales y hago lo siguiente ¿dónde está? aquí vale una vez que están todas aplico se ve un poquito de agua he disparado una vez se ha visto vale lo hago una vez pero lo voy a repetir para que lo veáis vale así ahora sí voy aplico un poquito vale un disparo sí y una vez que he aplicado ese disparo con el peine vale es importante que el cabello esté siempre desenredado que no tenga nudos que han enredado unas secciones con otras con el peine de púa vale y el que tiene pues el de púa o el de corte me da igual pero que tenga las púas estrechitas hago una peinadita una pasada limpia una vez así ya está una vale cogería la siguiente sección que ya tendría su centímetro de raíz aplicado aplicaría ese golpecito de agua y otra vez una pasadita del peine vale de esta forma estoy arrastrando de una forma muy sutil y muy irregular y muy natural el producto que he puesto en la raíz para tener esa primera profundidad por eso las líneas de color que tengo arriba las rayas de color que tengo arriba aunque sean finitas quedan difuminadas gira un poquito deja caer un poquito la cabeza hacia este lado así ¿veis ahí? ahora lo repito un segundo ¿veis ahí? que se transparenta que hay luz que hay mecha empieza una base oscura vamos oscura una base media pero que tiene profundidad se empieza a transparentar y cada vez nos permite vale ponte ya cómoda gracias Irene cada vez nos permite más ver ese color vale esta mecha os decía que se conoce normalmente pues como rot mil o color milting también se conoce vale que es el barrer un poquito esa primera tonalización una vez que lo he hecho en todas las secciones en el contorno de la cara no porque ahí no quiero que la base natural digamos me tape las raíces espero su tiempo de exposición y acompaño a pues en este caso a Irene a nuestra modelo a la zona de higiene capilar y retiramos el producto de color lo retiramos y después es cuando hago la tercera fase de esta técnica que es la tonalización o la matización final y en este caso lo hicimos ya en todo el cabello incluso en la zona de raíz donde ya habíamos trabajado anteriormente ahora sí con una coloración ácida en la que aplicábamos una altura de 10 con reflejo ceniza ligeramente irisado es decir lo que sería depende de la marca con la que trabajéis para que nos hagamos una idea así casi universalmente un 10-12 digo casi vale un 10-12 con 10 volúmenes y en coloración ácida lo que hace que tengamos un acabado de color pues brillante por las características de esa coloración ácida un cabello muy sellado y sobre todo un principio de neutralización de reflejo porque nuestra modelo que ahora voy a pedir que nos pongan delante un segundo que lo quiero contar antes de que lo pongáis tenía todo esto de aquí era cálido bastante notable vale y aquí tenía cabello rubio prácticamente en la misma altura de tono que podéis ver pero también con reflejo cálido vale entonces con este barniz vale esta coloración ácida de reflejo frío lo que hemos hecho es neutralizar todo lo posible dentro de respetar la salud de su cabello esa calidez que traía vale podemos ver el antes ponte de frente por fin Irene podemos ver el antes así avisarme cuando ya esté vale ahora sí se ve bien la diferencia que yo ahora mismo no lo estoy viendo en el monitor se ve bien vale perfecto pues que más cosas os quería yo decir de aquí ah vale el tema del proceso de esa fase de matización vale otra idea que también nos gusta mucho compartir con vosotros y también la hemos hecho en cantidad de formaciones es que hagáis el proceso de transición para crear esos progresivos y degradados de color de forma directa aplicando directamente un tono en raíz y a continuación en medios y puntas el que corresponda o incluso con tres colores uno en raíz otro en medios y otro en puntas y ahí que es lo que os solemos recomendar pues que juguéis mucho con los dedos a modo de no sé cómo se llamaría esto a modo de si a alguien se le ocurre de mis compañeros que me lo diga o en casa este movimiento de deslizar de sube y baja como de arrastrar el color para masajearlo con los dedos a modo de pinza eso no es lo que no me salía hacemos con los dedos a modo de pinza y mezclamos y un poco integramos un color con otro tanto entre raíz y medios como entre medios y puntas si hubiese otro lo que no debo hacer si he trabajado con tres colores aquí es esto porque al final los estoy mezclando todos pero sí puedo hacer este poquito de transición aquí y este poquito de transición aquí también es una técnica muy resultona muy eficaz y súper rápida también para hacer los procesos de matización ¿vale? y más cosas que no quiero que se me olviden porque además ya me están diciendo que lo estáis preguntando en cuanto a los procesos de corte que me viene fenomenal también para explicaros algunas cositas en el caso de Verónica ya os comenté antes que además os la voy a enseñar ya os comenté antes que se trataba de un corte voy a quitar esta ¿vale? gracias se trataba de un corte entero y compacto en el que dejábamos caer el cabello de forma natural y marcábamos la definición de ese nuevo largo y esa nueva forma ¿vale? para ese tipo de cortes que son más compactos más geométricos más enteros a mí personalmente me gusta utilizar una tijera pues un poco más precisa ¿vale? que me ayude a esa precisión que esto es algo que siempre nos preguntáis ¿vale? en este caso que además quiero de nuevo agradecer a Liv Seasor que nos haya querido patrocinar esta formación porque precisamente que lógicamente no es una casualidad puesto que son mis tijeras favoritas las de Liv Seasor os estoy mostrando ahora mismo la edición limitada perdón la edición Black Edition de Liv Seasor ¿vale? a ver ¿ahí la veis mejor? ahí ¿vale? esta es la tijera pequeñita ¿la veis bien o no? sí es que tengo las dos en la mano chicos por eso no estoy muy suelta con los movimientos voy un segundo un segundo vale a ver ahí esto es lo que quieren mis chicos que os enseñe la tijera así para que se vea que la que he utilizado es la de menor pulgada ¿vale? la de 5 pulgadas es una tijera más chiquitita que para esos cortes precisos pues me encanta ¿vale? me ayuda a trabajar las secciones más limpias más rectas más definidas ¿vale? ¿qué es lo que me gusta de esa tijera? es algo que también os he compartido en otras formaciones pues que es una tijera de acero Itachi Rockwell 60 es súper ergonómica lo que más me gusta es que no pesa nada y que además está se adapta perfectamente a la mano porque está diseñada y creada por peluqueros y para peluqueros y esto como os decía en un principio es algo apasionante ¿vale? esta tijera la pequeñita es la que he utilizado para hacer ese corte de precisión recto y compacto y en el caso de Irene que hicimos una técnica de corte a la guardada aquí donde ya entraba más en juego el movimiento utilicé también mi tijera Black Edition pero de mayor pulgada en este caso de 6 pulgadas ¿vale? de nuevo tengo la ergonomía tengo el corte perfecto ¿vale? tengo esa ligereza que tiene la tijera y que me permite hacer secciones en este caso trabajadas en forma vertical en la parte frontal elevadas para poder degradar y trabajar como planos más rasgados y verticales y conseguir un poco más de movimiento en el cabello a pesar de que no queríamos perder la densidad de las puntas por eso tenemos cabello elevado ¿vale? en este caso como os decía para hacer esos planos más verticales y de rasgado pues me interesa una tijera más grande en este caso de 6 pulgadas ¿vale? me interesa mucho también que sepáis que los que todavía no os habéis decidido a probar esta tijera de Leaf Seasor la podéis adquirir ahora mismo a ver si me ponen abajo el cuponcito con un 30% de descuento ya está en pantalla ¿vale? por cortesía de Leaf Seasor de nuestro patrocinador como os he dicho en cantidad de ocasiones es una tijera que se va a convertir en vuestro gran aliado para cualquier servicio de corte y además por cortesía también de Leaf Seasor para los que todavía no tenéis ni la tijera ni habéis no os habéis decidido a activar vuestro plan anual con la suscripción Prime podéis hacerlo ahora mismo con una ventaja excepcional si no me equivoco que me corrijan en producción ¿me lo decís antes? vale el 30% para la tijera ya se lo he dicho y cuando quieren la tijera y además la suscripción si no recuerdo mal 250 gracias que me faltaba me faltaba el dato ahí tendríais la tijera y la suscripción y estaríais haciendo un ahorro importantísimo con esos 250 euros os ahorraríais 145 euros ¿vale? si adquirís las dos cosas como os digo estoy tratando de trasladaros ideas trucos herramientas cosas que tanto a mí en este caso que soy la persona que os está hablando como a todo el equipo que está detrás y muy cerca porque están siempre a mi lado y por supuesto al vuestro tratamos de trasladaros cualquier cosa que a nosotros nos parece interesante creo que nunca nos habéis oído decir que esto no se hace así o esto así queda mal siempre os vamos a decir nos funciona mejor esto os recomendamos lo otro prueba a ver qué pasa descubre y compártelo conmigo que también lo quiero aprender ¿vale? nuestro objetivo es ayudaros a que tengáis herramientas a que no os sintáis solos en vuestros salones podéis contar con nosotros para todo lo que esté en nuestra mano no solo a través de nuestras videoformaciones sino compartiendo cualquiera de las dudas que se os ocurran ¿vale? cualquier duda que os surja la podéis compartir con nosotros a través de nuestra aplicación escribiendo directamente el comentario sobre ese apartado de comentarios de las videoformaciones y por supuesto para esas grandes dudas que tenemos siempre pues como gestores de salones de peluquería ¿vale? porque la mayoría de nosotros somos peluqueros y no tanto gestores tenéis a vuestra disposición este nuevo MBA este nuevo máster de gestión de salones de peluquería en el que vais a encontrar una vez más todas las soluciones que necesitáis para hacer que vuestros negocios sean salones de peluquería de éxito vais a poder gestionar los equipos aprender a gestionar a los clientes y sus tipologías que aquí hay un mundo muy apasionante por descubrir también vais a trabajar marketing de salón marketing digital vais a trabajar finanzas vais a trabajar sobre lo que es hacer un análisis de la situación actual de vuestro salón que esto es muy importante conocerte para saber hacia dónde tienes que ir también y por supuesto os vamos a dar todas las herramientas para que encaucéis el camino correcto y como os he dicho antes al principio o a mitad de la formación lo más importante de este MBA de este master de gestión de salones de peluquería es que lo vais a poder hacer durante los tres meses de duración directamente enfocado a vuestro propio negocio esto quiere decir que vais a poner en práctica de inmediato desde el primer día y cada uno de los días cualquiera de las cosas herramientas y soluciones que os vamos a ir proporcionando no sé si me podéis poner compañeros en pantalla para que tengan la información del MBA bueno yo lo pido sí está ahí vale perfecto ya sabéis mdveducation.com barra MBA vale para Patricia ya voy terminando como tener la suscripción pues en mdv.com vas a encontrar muy fácilmente el acceso para acceder a esa tijera y a esa suscripción con ese descuento que nos estás preguntando vale a todos los que nos hemos podido responder pues ya sabéis que os escribiremos estos días y ahora sí es el momento de despedirme voy a pedirte incórporate por favor Verónica yo no sé si te voy a poner de pie vale para que estéis las dos de pie sí sí pasa por favor no te preocupes poneros aquí a mi lado una cada una a ver qué tal estamos ahí se nos ve bien a las tres perfecto bueno pues ahora sí quiero dar las gracias tanto a Irene como a Verónica ha sido un lujo poder trabajar con vosotras chicas nos habéis dejado trabajar a gusto os habéis dejado asesorar y también habéis puesto sobre la mesa lo que vuestras propias opiniones que esto es muy importante escuchar a los clientes quiero dar un agradecimiento súper especial a Leaf Seesor por acompañarnos por proporcionarnos estas herramientas pensadas para nosotros para los profesionales de la peluquería y hacernos la vida más fácil un abrazo súper especial para todos mis compañeros de NDB Education y el más especial para vosotros en casa por acompañarnos en todas las formaciones os esperamos muy pronto si no recuerdo mal el día 21 hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!